Traigo un dolor en el alma y yo lo traigo escondido Yo traigo tan arrascado que ni lo sabe mi amigo, que ni lo sabe mi amigo Que yo siempre ando herido, mi padre ha fallecido y yo me siento perdido Estoy que no hallo la puerta, me falta amor y cariño, el que me daba mi padre Que fue mi mejor amigo Por donde quiera que voy, me acuerdo y lágrimas lloro, jamás te voy a olvidar Tuviste mi gran tesoro, ay que tristeza y dolor Fuiste mi padre y mi amigo, adiós mi padre adorado Adiós mi padre querido Mi padre ha fallecido y yo me siento perdido Estoy que no hallo la puerta, me falta amor y cariño, el que me daba mi padre Que fue mi mejor amigo Por donde quiera que voy, me acuerdo y lágrimas lloro, jamás te voy a olvidar Tuviste mi gran tesoro, ay que tristeza y dolor Fuiste mi padre y mi amigo, adiós mi padre adorado Adiós mi padre querido Música 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 Gracias por ver el video.